¿Cómo se siente aquí en la sala de Cranitas y eso ha vuelto toda una institución en materia cultural aquí en San Luis? No, pues nosotros contentos, ¿no? Súper, súper contentos, justamente antes de empezar el concierto, contábamos que después de la gira, pues ya nos decía falta un concierto como el de hoy y nos sentimos súper contentos, súper felices, sobre todo que el trabajo que se hizo para esta gira en Noruega, vemos que tuvo bastante buen resultado y pues la tirada es ahora continuar, ¿no? Y pues que he seguido haciendo, pues, esas grandes cosas. Y fíjate, yo reconozco un tutorial justamente, la tirada, ¿no? Es decir, ¿a dónde apunta su tasto? ¿Qué planes vienen? Uno de pronto imagina cosas y dice, no, hasta el chamar, pues seguramente ya lo solicitan en los principales festivales de música del mundo. Pues, bueno, más bien a eso es a lo que vamos. En realidad, fue la promesa que surgió de mucha gente de allá de Noruega, la comunidad latina, nos instó justamente a allá buscar la internacionalización, de tal manera que ya tenemos el contacto para que el siguiente año hagamos la gira con extensiones a Dinamarca, Suecia, Bélgica, otros países. Y justamente lo que estamos pretendiendo es que cada vez sea más regular la actividad de su tasto en otros países. Claro, ahora sí que hay que descuidar la actividad en nuestra capital, aquí en San Luis y obviamente en México. Corrígeme el dato, si acaso equivoco, pero se viene el sexto festival de la Zona Media, ¿es correcto? Así es, viene el sexto festival de la Zona Media, vamos a estar en los municipios de Santa Catalina y en el municipio de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, de Catarina, un par de días antes vamos a estar en el festival de Tabasco, festival cultural de la ciudad de Tabasco y la actividad es bueno, pues, no sé qué, este, tratar de saturar lo más que se pueda la agenda. Esa misma semana vamos a estar también en la Feria del Libro, aquí en la capital. En este viaje de trabajo que tuvieron en Noruega, ¿les dejó algo más en cuanto no solo a la experiencia del público, sino en lo musical? ¿El grupo vio otros matices? ¿Le dejó algún aprendizaje musical? Sí, 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 sin duda alguna tuvimos la oportunidad de colaborar con un grupo noruego llamado Nutopia, que es un grupo muy conocido, con mucha trayectoria, una calidad musical tremenda, y compartiendo el escenario con ellos, pues, tuvimos justamente esa oportunidad de dimensionar los alcances de nuestra propia agrupación en base a lo que hace este otro grupo. Y, claro, la idea es establecer como una hermandad con ellos, porque queremos seguir haciendo cosas juntos, ya que, al menos, la dotación instrumental es más o menos similar a la de nosotros. El formato de ellos es violín, guitarra, contrabajo y percusión, más o menos similar a la que somos nosotros. Y, pues, al parecer, bueno, pues, fue una cuestión de compartir, ¿no? Ellos también, este, se sintieron muy a gusto con nosotros, entonces, tanto nosotros aprendimos de ellos como yo de nosotros, y, además, hicimos una gran amistad por la cual, teníamos, pues, este, seguir trabajando con ellos. Y, creo que todos mis compañeros coincidieron conmigo, que, efectivamente, venimos haciendo cosas más interesantes, y, además, tenemos el criterio de seguir creciendo. Reglame el agradecimiento para la gente que los ha apoyado. Sí, claro, como no, mucho, este, mucho es de nuestro interés el agradecer a todas las personas que han estado con nosotros, que han formado parte de su gasto desde los clausos, desde la botaca, este, incluso desde casa, en sus televisiones, por través de la radio, en sus coches, principalmente, bueno, pues, nuestras familias, nuestros amigos, obviamente, también los alumnos, que también aquí están. Obviamente, también, la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de aquí, este, a la licenciada Jimena Ocejo, a Rosy Galleros, a Carolina Priano, este, y, bueno, pues, toda la gente que está aquí en el municipio, este, que, sin duda alguna, pues, han sido parte de esto, y, por supuesto, ustedes también creen que, porque, gracias a que hay discusión en los medios, este, es que la gente se enreda de nosotros. Gracias.